san landerico obispo de parís junio 10 landerico landrick fue ordenado obispo de parís en el año 650 era un año de hambruna su tarea más destacada fue la construcción del mayor hospital de la época que fue levantado junto a la catedral de notre dame en un principio estaba dedicado a san cristóbal pero enseguida pasó a llamarse hotel de parís y todavía hoy existe el obispo destacó por su preocupación por los pobres y desvalidos con el hospital no se llegaban a cubrir las necesidades de la ciudad pero sí a paliar en algo la situación se dice que en cada cama había en ese momento un enfermo un moribundo y un muerto entrega total por su parte landerico no hacía distinción de personas y trataba a todos con caridad consta que llegó a vender sus objetos personales mobiliario e incluso algunos objetos de culto para repartir el dinero entre los pobres landerico junto a 23 obispos más fue uno de los firmantes de la carta de privilegios que clodobeo segundo concedió a la abadía de saint dennis en 653 también encargó la redacción de las llamadas fórmulas de marculfo que son formularios jurídicos eclesiásticos en parís hizo levantar la iglesia de san germán de auxerre que convirtió en la parroquia de los reyes de francia san landerico falleció en el año 661 la fecha no se sabe con certeza fue enterrado en la abadía de saint germain auxerre allí se conservaron la mayoría de sus restos excepción de dos huesos que se trasladaron a la parroquia de saint landry en el año 1408 sin embargo durante la revolución francesa los restos fueron sacados de saint germain y están en paradero desconocido en la iglesia quedan hoy una estuata y unos frescos dedicados al santo en una de las capillas su festividad se celebra el 10 de junio oración señor dios nuestro quien san landerico has querido dar a tu iglesia un modelo de buen pastor con cenos por su intercesión ser apacentados un día con la grey de tus santos en la abundancia de los gozos eternos por nuestro señor jesucristo amén san landerico ruega por nosotros